Música Siempre que fuiste mi destino, una piedra en mi camino Ya nunca me puedo olvidarte, ya he dejado de quererte Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Y tu, que mas quieres de mi, que mas puedes decir, si todo te he dado Y tu, que mas quieres de mi, que mas puedes pedir, si fui engañado Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Música Siempre que fuiste mi destino, una piedra en mi camino Ya nunca me puedo olvidarte, ya he dejado de quererte Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Y tu, que mas quieres de mi, que mas puedes pedir, si todo te he dado Y tu, que mas quieres de mi, que mas puedes pedir, si fui engañado Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Música Música